de la ciudad de México. De la Universidad Autónoma de Yucatán para platicar del pronóstico del clima de esta semana. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le fue con el huracán? Pues a mí me fue muy mal. Me quedé sin corriente eléctrica. Todavía ayer regresó la corriente. ¿Ya tiene luz? Ya tengo luz, ya tengo luz, pero de una manera que no era la adecuada, pero ya tenemos luz. ¿Y cómo vio? Pues la verdad, sí hubo daños, sí hubo daños. Mucho árbol caído, árboles antiguos, sobre todo los no endémicos. Los no endémicos, los que no son del Yucatán. Los de Yucatán, la raíz se mete en la laja y se agarra con ganas, pero los que no son de Yucatán, la raíz va por encima, son los que se cayeron prácticamente. Los árboles viejos, hay muchas ramas caídas y eso afectó tan lógicamente al suministro eléctrico, definitivamente. Pero la verdad, sí llegaron los vientos más fuertes de lo que esperábamos. No esperábamos los vientos tan fuertes, casi fueron de huracán los vientos, las rachas de viento. Y eso no es lo peor, que hay una amenaza para el fin de semana, vamos a platicar de ello. Ah, caray, no me digas. Ahí vamos a platicar, pero vamos a ver las láminas para ver cómo estuvo la situación. Bueno, pues para esta semana esperamos ambientes de caluroso a muy caluroso, con cielo medio nublado y con potencial de ocurrencia de lluvias por la tarde y noche debido al paso de tres ondas tropicales. Uno va a afectar el día hoy lunes, otra va a llegar el jueves y el sábado o el viernes va a llegar otra que tenemos que prestar mucha atención a esa onda tropical. Esa onda tropical va a generar una baja presión en su centro y los modelos ya desde la mañana de hoy están indicando que tiene posibilidades de desarrollo por el momento bajo, pero conforme vaya pasando la semana va aumentando el potencial y para la península de Yucatán esperamos viernes que sea, que se pare frente a Quintana Roo o como una onda tropical muy fuerte que nos va a dejar mucha agua, lluvias de entre 100 y 200 litros por metro cuadrado o como una depresión tropical o tormenta tropical. El problema es que si viene para acá otra vez todo se está cayendo, todo ha quedado, como dicen en Yucatán, tembeleque, ¿no? Entonces va a terminar de caerse todo eso. Ese es el gran problema que estamos teniendo ahorita. Con poquito viento va a haber problemas. De hecho, las ondas tropicales que les mencioné traen viento fuerte y van a provocar problemas también. O sea, esto no pinta bien. No, no pinta bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde vamos a ver cómo va a estar el estado de desforo general. Las temperaturas son en la costa de 28 a 31 las máximas, van a ser las menores. Los demás van a andar entre los 33 a 35 para Mérida y los 29 y 34 para la zona de Ticimim. Y en todos lados, medio nublado con lluvias y el viento predominantemente del este, solo el sur y sureste del este y noreste. Y en el noreste del estado, pues ahí sí va a estar el viento del este y sureste, ¿no? Hay lluvias debido al paso de las ondas tropicales. Y atención a partir del viernes con la llegada de esta onda tropical, que cuando menos va a ser una onda tropical fuerte y tiene posibilidad de desarrollo, ¿no? Vamos a ir observando sobre todo qué va a pasar con esta onda tropical. Vamos a hablar de la tormenta tropical Grace, que ingresó a Yucatán en la siguiente lámina, por favor. Ingresó a las 8 de la mañana al estado de Yucatán entre Ixmul y Chiquinzonot como tormenta tropical fuerte. Mantuvo un paso oeste constante en el sur del estado. Pasó cerca de Tikul y Oshkuzkab, saliendo del estado de Yucatán en las cercanías de Jalachó, a eso de las 4 de la tarde aproximadamente. Y luego llegó a Celestún e Islarena, a eso de las 5 de la tarde, y salió al Golfo de México. La ciudad de Mérida quedó en su cuadrante noreste, recibiendo rachas de viento de hasta 117.7 kilómetros por hora. Las más fuertes desde el huracán Isidore en el año 2002. De las 14 horas hasta las 5 de la tarde y luego fueron disminuyendo. Eso fue más que suficiente para provocar todos los problemas que vimos que sucedió en la ciudad más poblada del sureste de la República Mexicana y la más grande del sureste con toda su zona metropolitana. No hubo tanta agua, pero sí los vientos fuertes, ¿no? Sí, en la zona del oeste y centro no hubo tanta agua, pero en el sur del estado sí tiró mucha agua. Ahorita lo vamos a checar. Bueno, más de la tormenta de Grace, el pronóstico decía que sus vientos alcanzarían los 85 kilómetros por hora las rachas máximas y que solo durarían dos horas cuando mucho. La realidad fue que sus vientos alcanzaron del este noreste 117 kilómetros por hora de máxima en la estación Seafeme y también del este noreste de 106 kilómetros por hora en la estación del observatorio de Mérida en el suroeste de la ciudad y duraron pues de una de la tarde a cinco de la tarde y que empezaron a disminuir. La costa y Progreso fueron del viento del este y noreste de 72 kilómetros, el río Lagartos del Neloreste fueron de 50.8, Disimín del este y sureste de 59 kilómetros, Celestún del norte y noreste de 59.4 y Tantanquín del sur del estado del norte y noreste a 48 kilómetros por hora. O sea, los vientos estuvieron fuertes y tardaron casi cuatro horas, algo muy significativo para provocar lo que vimos que ya sucedió. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver cómo nos fue con las lluvias. Se esperaban lluvias torrenciales con acumulados mínimos de 100 a 200 litros y no ocurrieron. Mérida, Seafeme, Guadi, reportó 40.4. El observatorio meteorológico de la Conagua en el suroeste de Mérida, 41.4 y las oficinas de la Conagua en el poniente, 33 litros por metro cuadrado. Qué bueno, estuvo muy por abajo de lo que se esperaba. Muchísimo. Oscuzcar recibió 154 litros por metro cuadrado, fue el lugar que más agua recibió. Ticimín, 15.5 litros por metro cuadrado. Peto, 145 litros por metro cuadrado. Ticul, 78.5 litros por metro cuadrado. Y Progreso, 8.9 litros. O sea, fue en el sur donde realmente... En el sur donde pasó el centro, es donde se provocaron las lluvias más torrenciales. Fuera de ello, pues fueron lluvias equivalentes a dos aguaceros. Nos salvamos de eso porque si con el viento que había hubiese ocurrido esas lluvias, el daño hubiese sido mayor porque los árboles pesan con el agua y eso hubiese provocado mayores daños. Seguramente no. Y eso pues no ocurrió. Déjeme decirle que hoy cumplimos 14 años, bueno ayer cumplimos 14 años de la llegada del último gran huracán a la península de Yucatán. ¿Usted sabe cuál es? Din llegó en el 2007. ¿Al torno de la península entonces? Afectó al sur de la península. El sur de la península. Entró por Mahahual y salió por Champotón. En la zona de Mahahual, pues a Mahahual le cambió la vida. Se destruyó el Mahahual que a mí me gustaba mucho, el que está ahora no me gusta. Y esa parte fue la que más afectó. Y luego salió por Champotón y cruzó el Golfo de Beigüe y se fue allá a Veracruz. Pero ya muy disminuido como categoría uno. ¿Categoría uno? Sí, pero es el último gran huracán que hemos recibido en la península. Y pues hay que seguir la preparación. Mucho de eso hemos platicado de lo de la preparación, maestro. ¿Cómo vio también esta parte de la preparación ante la llegada de Grace? Bueno, en lo que se refiere a la preparación, la gente nuevamente, muchos no se prepararon. Y a última hora tampoco compraron sus cosas. Y cuando se quedaron sin luz, empezaron a pasar las decaídas prácticamente. Porque nadie se esperaba que gran parte de la ciudad se quedara sin luz. Nadie se lo esperaba eso. Con relación a las redes sociales, me gustó. Me gustó que no hubo anuncios de alarma. ¿Como alarmismo? No, no. Trataron todos, estaban centrados en lo que estaba pasando. Y pues afortunadamente nosotros allá en Ciafeme, la estación no cayó y estuvimos, ni tampoco, no se nos fuera luz en ese momento, estuvimos transmitiendo lo que pasaba con los vientos y todo. De hecho, el viento de referencia para el Centro Nacional de Huracanes fue el dato de la UAD. Porque no había comunicación, me dijo el doctor Rizón Ávila del Centro Nacional de Huracanes, no tenía ellos comunicación con estaciones de Yucatán. Entonces nosotros hicimos un pequeño link por medio del internet para que tengan comunicación con la estación de la UAD y estuvieron llevando el control de cuánto iba aumentando el viento. Porque de 2 de la tarde a 5 de la tarde, las rachas eran arriba de 100 kilómetros, hasta que alcanzaron los 117 que fue lo máximo prácticamente. Todavía nos falta para esta preparación. Todavía nos falta, pero yo creo que con lo que nos pasó ahorita, cuando digan, ahí viene otro, ahora sí se van a preparar. Yo invito a la población yucateca, ya vieron sus carencias, traten de subsanarlas de alguna manera, ya vieron que nos quedamos sin agua. Pues a usar contenedores de agua, vamos a prepararnos. Ya vieron que nos quedamos sin corriente eléctrica, bueno, contra eso no se puede hacer nada, pero podemos tener otras opciones. Porque hemos, como bien me comentaba Greta, en hace un momento hemos vivido con huracanes muchísimos días. Gilberto, yo me recuerdo más de una semana sin corriente eléctrica y ajalando agua de pozo prácticamente. Incluso de los charcos que había allá, porque se utilizaba agua. Sí, en muchos lugares eso tuvo que pasar. Yo recuerdo, y con Isidoro nos bañamos en la lluvia. Por las lluvias sobrevivimos. En Isidoro yo recuerdo que nos bañamos en la lluvia, con eso sacaron tu jaboya en el chorro de agua. Pues utilicen el agua de lluvia de alguna manera y almacenen agua. No esperen que pase a la hora el evento y se vaya todo y empiecen los problemas. Correcto. Y con relación a los preparativos, pues afinen sus detalles. Cada quien ya vio dónde están sus puntos bajos y traten de afinar los detalles de lo que ocurrió para que no nos vuelva a pasar. Ya vieron, siempre le hemos dicho, no hay enemigo pequeño. Una simple tormenta nos hizo ver nuestra suerte. Y para que se note que un meteoro afecte a la población, tiene que afectar a una gran mancha urbana. Y afectó a la mancha urbana por excelencia del sureste que fue la ciudad de Mérida. Maestro, como siempre, muchísimas gracias por la información. Al contrario, ojalá, yo deseo que el otro día no estemos hablando de otro ciclón, pero todo indica que a lo mejor sí se va a formar. Vamos a estar pendientes, sigan, hagan el mismo trabajo que esta vez, sigan las redes sociales, la información oficial. Me gustó que no, como les dije, que no difundieran alarma ni nada de eso. No sé si no lo hicieron porque de veras están todos asustados. Lo único que hicieron, que hasta las 12, sí andaban diciendo, no, que iba a venir. Y de momento les cayó la boca a Grace. Y ya se calmó todo el chisme. Eso va a ser muy importante sobre todo. Así es. Estar muy bien informados, que es la parte fundamental, como dice usted, no crear un alarmismo, pero sí, de alguna forma, pues tener la información certera de lo que está sucediendo. Exactamente. Y la preparación. Sí, y agradezco a todos los medios y a la población que estuvieron apoyándose mucho en la estación de la UAD y los datos que daba la UAD y los comentarios. Sí, sí, la verdad, sí, nos ganó el tiempo para... No podíamos contestar preguntas, era imposible prácticamente, pero sí estuvimos mandando boletines, 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 y informando lo que pasaba. Y el Centro Nacional de Huracanes, pues, estaba informando al resto lo que estaba pasando por medio de la estación de la UAD y eso fue algo positivo, ¿no? ¿Ya le repararon su luz? Ya, ya la repararon. Ya le dije, de una manera que no debió ser la correcta, pero ya tenemos luz. ¿No se descongeló su carne, maestro? Sí. ¿Sí se descongeló? Sí, sí descongeló. De hablar. Ni modos. Habrá que una neverita para la próxima. No, sí, los preparamos con neveras y todo. No, esta vez sí, sí, pero hay que hacer eso, ¿no? Hay que prepararnos como debe. Ya vieron sus puntos, vamos todos, ya no los pueden engañar. Exacto. Maestro, como siempre, muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto. Esperemos si nos tenemos platicando de esto. Así es, esperemos que sí. Vamos nosotros, son cortes, ya regresamos a CIPSE Noticias más temprano.